La Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional, CIFI, aprobó la convocatoria a elecciones de representantes de estudiantes. Si estás interesado en participar de este proceso democrático, debes tomar en cuenta estas fechas. La inscripción de candidaturas se realiza desde el 5 hasta el 19 de octubre de 2021 y se te notificará si cumples con los requisitos el 22 de octubre. En caso de no estar de acuerdo con estos resultados, tendrás hasta el 25 de octubre para impugnar tu candidatura. Las candidatas y los candidatos definitivos serán notificados del 26 al 28 de octubre y finalmente, a partir del 29 de octubre, iniciará la campaña electoral. Las listas tendrán tres días hábiles hasta el 5 de noviembre del 2021 para realizar su promoción electoral. El 10 de noviembre se realizarán las elecciones y te informaremos de todo lo que debes tomar en cuenta para este acto democrático y justificar la ausencia en casos de fuerza mayor. Recuerda que los requisitos para representantes estudiantiles se encuentran en los artículos 26 y 55 del Reglamento de Elecciones. Juntos por la institucionalización.